Una de las habilidades más demandadas hoy en día es el análisis de datos, en la cual solo el 27% de los profesionales son mujeres. Tomar decisiones basadas en evidencias te permitirá desarrollar mejor tu rol en cualquiera de las áreas de la organización. Este programa, además de valorar la analítica de datos, te brindará la oportunidad de desarrollar estabilidad y de esta manera poder desempeñarte mejor en cualquier posición directiva. Si deseas mayor información, contáctanos.